Comenzamos el podcast de Corazón Grupero, El Expediente. Señoras y señores, bienvenidos a este podcast muy especial porque vamos a hablar de toda la chirinola que se armó en premios de la radio. Para empezar, le damos la bienvenida a la dama, Blanca Martínez La Chicuela. Yo estoy enloquecida con mi Rafita Valderrama porque qué padre lo he vivido también y qué padre se siente cuando el artista, valiéndole madre, te va y te saluda ahí en pleno evento. Bueno, primero que nada, muchas gracias y sí sentí cosas bien bonitas en mi corazoncito en los premios de la radio, pero yo desde ahorita voy a imputar, imputar los resultados. Ahí vas con él, la chirinola. Habían personas que estaban trabajando en los premios de la radio desde los ensayos, que no se sabía cuando hicimos la quiniela, pero que está aquí a un lado de nosotros. Sí, correcto, pero yo, ojo, ojo, fíjate, ahí sí, hay que explicarlo. Bueno, tuve la enorme responsabilidad de ser el jefe de información de premios de la radio, pero eso no me hacía conocer la lista de los ganadores. Ojo, o sea, no, ahí sí, no lo tenía yo, ahí sí, ahí sí, no lo tenía yo, eran los altos mandos. Por favor. Por favor. Sabes que Blanca nunca ha hecho una entrega de premios y uno nunca está, entonces, ¿qué opina la gente de este podcast? Yo sé que Blanquita sabe perfectamente bien lo que es hacer una entrega de premios, pero de verdad no. Pero lo importante es que piensa la gente, así que escriban en estos momentos, porque hoy por hoy vamos a dar los resultados, los que escribimos hace, ¿qué? Dos semanas aproximadamente. Fue dos semanas, ¿no? Sí, porque deben saber que fue grabado, creo que sí dijimos que era grabado. Buenas tardes, sabrosura. Buenas tardes, sabrosura. Buenas tardes, sabrosura. A dos, sabrosura. A dos nada más. No, deben saber que los califique peor que maestro de matemáticas. Y sí. Y sí, ¿eh? Les puse tache en donde se equivocaron. Me encanta, me encanta porque hizo su tarea y vean nada más, digo, no se va a poder ver a lo mejor, pero puso palomita, tachita, palomita, tachita. Y medios puntos, mamuna. Medios puntos, no sube, aquí no sube, cinco puntos, no sube. Pero antes de empezar a dar los resultados, que nos diga por favor la sabrosura, ¿cuál va a ser el premio al ganador? El premio de ganador, claro que sí, va a ser una deliciosa dotación de gomitas, por supuesto que sí. Y si el ganador no come gomitas. Pues también hay tres paletas. O así, una gomita en la frente. Fíjate, le hubiera dado al ganador una membresía de un café muy conocido que tenemos aquí por un año. Ah, ya, Navarro, que te voy a imputar, voy a imputar esta contienda, pero vamos a arrancar. Vamos a ver si para el próximo año me dan presupuesto, porque este presupuesto salió de mis gomitas. Mira, con que no grabes una semana el de Chicken, con eso no se va a dar. ¿Ese es tu premio? Eso hubiera sido el premio, pero bueno. El premio va a ser que ibas a estar con él en el podcast. ¡Ay, ese era el premio! El ganador se va a venir como invitado. Hijo, le voy a donar mi premio. Bueno, a ver, artista masculino del año, el ganador, mi querida Sabrosura Grupera, ¿fue? Claro que sí. A ver, denme un segundo, porque estaba monitoreando TikTok. Estaba monitoreando TikTok. Vamos a regresar, deben saber que el día de ayer, mi querido Héctor hizo el favor de enviarme toda la lista. Aquí la tengo yo. Me la mandó Saeed. Ok. Artista masculino del año, Karim León. Karim León, oye, muy merecido. Muy merecido. Se llevó tres premios al final, ¿no, Chicolita? Debía haberse llevado los siete para los que estaba, la verdad. Pero se llevó tres, ¿tres, no? O cuatro. No, se llevó tres, tres, tres. Artista masculino del año, la colaboración. Y la canción norteña del año. Y la canción norteña del año, o sea, lo fue muy bien. Ahora, cabe mencionar que para los que pudieron ver la transmisión a través de las pantallas de Azteca 1 el sábado pasado, para mí el galardón, el mejor galardón que se puede llevar Karim León fue haber sido partícipe del homenaje a Chalino Sánchez que se le hizo. A mí en lo personal, bueno, Chalino Sánchez ya es música de culto, haber escuchado a Karim interpretando los temas de Chalino, que estaba ahí la viuda de Chalino Sánchez. Y tú tuviste el privilegio de platicar con ella, ¿no? No se pueden perder el programa el sábado a las tres de la tarde, Corazón Grupero, ahí va a salir mi plática con Marisela. Pero sí, efectivamente, Karim León la está rompiendo, haciendo feats, duetos, también lo acompañó Matiz. Oye, y ahí le pidió, que eso me da un gusto enorme, le pidió Karim a Ezequiel Peña que hagan una colaboración juntas. Y lo tengo en video, lo tengo en video. A ver, que me cuentes, Chicuela, cómo fue tu encuentro con Karim, porque Chonino Salpizo. Choninos Salpizo, literal. Pero cuando en los ensayos. En los ensayos llegaron él y Alejandra, que me cae súper bien. Sus cosas, saludos a la Ale. Saludos a la Ale. Y yo delante de ella ya le digo mil cosas. Obvio, primero le pido permiso a ella. Previa autorización. Porque hay que tener respeto y a la saludé primero a ella. Y hicimos una entrevista también muy padre con Karim. Qué mono, que no ha perdido la sencillez, eso me encanta. Aparte, ¿sabes qué? Está bajando de peso, ¿estás notando? Sí, pero no me importa si baja o no baja. No, no, yo sé, yo sé, a lo que estoy diciendo es que está preocupando, a lo mejor también por un poco de imagen y salud también. Papi, es que tiene un año de casado, ahorita hasta queme y queme caloría, papá. Claro, yo también pienso lo mismo. Sí, es como ñoño dijo el chavo. Ay, ¿tú crees que no quemaba calorías antes de casarse? Pero pues ya la tienes en casa, ya no tienes que ir a ningún lado. Bueno, esa, es otra historia. Vamos a decir, ¿a quién habías puesto tú, Blanca, en artista masculino? Yo había puesto a Alfredo Olivas y a Eden Muñoz en segundo lugar. ¿Por encima de Karim? Yo me fui con Luis R. Conríquez y por Alfredo Olivas también, ¿no? Y yo puse a Karim León y a Alfredito Olivas. Entonces, punto para Navarro. Oigan, yo voy a ser la vocera de Alan. Alan Mora, ¿qué dijo Alan? Porque anda muy ocupado de un muchacho. El chavito que... Un hombre muy guapo que tiene... Sí, actúa como niño, pero es hombre. Es hombre, hombre y adulto. Ok. Él puso en primer lugar Karim León, claro que sí. Entonces se llevó un punto. Me ha empatado contigo, Navarro. Bien. Muy bien, bien. Entonces, artista femenina del año. Se lo ganó Yuridia. También me parece merecidísimo, ¿cierto? Ahí sí yo la puse en primer lugar y en segundo Ana Bárbara. Yo también. Yo ahí sí tenía mis dudas porque, ojo, a ver, tranquilo, Yuridia Fan y Believers. No es que no me guste la música de Yuridia, claro que sí, pero como apenas está incursionando en el regional mexicano, por eso tenía mis dudas y yo le daba más credibilidad a Carolina Ross, pero a Yuridia la puse como segunda opción, por eso tuve medio puntito también ahí. Pero fíjate, o sea, bien lo dices, creo que esta era una categoría muy peleada porque había muchas que se lo merecían. O sea, entre ellas, las chiquis, por ejemplo. Las chiquis, con Abeja Reina. Qué presentación se aventó en los premios, ¿eh? Qué presentación me encantó. Y yo lo vuelvo a repetir para los que dicen que no canta y que no les gusta como canta. Yo respeto a todo mundo, pero cuando Jenny, su mamá, empezó y vayan a buscar la primera grabación, está en YouTube, vayan a buscarla. Mi Jenny amadísima no cantaba como cantó al final. Correcto. Entonces, para el baile vamos. Yo cada vez que vuelvo a ver a chiquis, está mejor que la vez anterior. Y ahí te voy a apoyar en lo siguiente. ¿Te acuerdas que el año pasado, cuando se presentó en premios de la radio, traía una canción de tributo a Marisela? Sí. Y la canción... Que no le salió muy bien el año pasado. Digamos que hubo muchas fallas. A comparación con Marisela, ¿no? Pero ahorita salió cantando a Abeja Reina. Bueno. A mí lo que me gustó fue cuando yo... Me la pelan. Sí, no, me encanta la rola, cómo la canta y cada vez mejor. Tiene mucha más seguridad en el escenario. Así es. Se le ve mucho más segura, mucho más fluida en el escenario, no se le ve tensa. A lo mejor puede estar nerviosa, pero esos nervios bonitos que te hacen sacar la casta en una canción y creo que lo hizo muy bien. Pero vamos con la ganadora, ¿no? Que digo, lamentablemente no pudo asistir a los premios de la radio porque tenía compromisos de trabajo, pero ella por medio de un videíto aceptó que era la artista femenina de los premios de la radio. Sí, le fue increíblemente bien a Yuridia. Oigan, abriendo un pequeño corchete, ¿ya vieron el video que se hizo viral ayer de Yuridia cuando se da cuenta que trae los pantalones al revés? Sí, güey. En un concierto. Que está cara de risa. Que está cara de risa, ¿no? La amo. Si pueden, búsquenlo, por favor. Está cantando, amigos, ¿no? Por favor. Exacto. Que se supone que tiene que meterse sentimentalismo. Pero de repente Yuridia da la vuelta y se hace así en el pantalón y yo creo que cae en cuenta que trae el pantalón al revés. Sí. Y se le sale una carcajada. Sí. Y entonces así como de, espérenme, y saca la casta por la canción. Sí, me encanta. Maravilloso. Te amo, Yuridia. Te amo, Yuridia. Yo también te amo, Yuri. Yo también. Cuando nos echamos unas caguamas banqueteras, mi querida, esas caguamas banqueteras, yo sí le entro, mi querida Yuridia. Y felicidades. Yo también le entro a la caguama. Artista femenina de los premios de la radio. Correcto. ¿Qué dijo Alan Mora, sabrosura? Alan Mora también tuvo media fe. Sí. Entonces lo puso en segundo lugar, puso Carolina Rosa en primero, Yuridia en segundo y pues se ganó medio. Eso es de conveniencia, ¿sabes? Ahí sí, porque no están para ustedes para saberlo, pero nuestro pecho no es bodega y se lo vamos a contar. ¿Qué te pidió Alan Mora que le hablaras bien de quién a qué? A Carolina. Sí, pero a mi Carolina le gusta gente pensante. No, a ver, tampoco, no, no, no. Estamos ayudando mucho. Mi carito acaba de terminar una relación de mucho tiempo, tiene que darse un tiempo, pero aparte no quiere andar con ningún artista. No puede andar chapulineando artistas, exacto. Ella es una señorita decente. No, mira, lo que puede, puede, pero no quiere. Lo bueno que Alan no es artista, entonces tiene posibilidades. ¡Ah, ya! Es tu compañero de trabajo. Ahorita van a llegar a las bonitas, ¿eh? Vámonos con la banda del año, que desde los ensayos llegaron con una excelente actitud, poniéndole todo el compromiso y los ganadores fue la adictiva de San José Mesillas. Yo ahí sí lo presenté ningún sorpresón. Sorpresón. Muy merecido, pero sorpresón. Correcto. Pero mira, bien lo dice Valderrama, la neta es que desde que llegaron a los ensayos, yo también me di cuenta que traían una actitud muy echada para adelante. O sea, muy distinto a cuando hemos tenido otros encuentros con la adictiva, que a lo mejor son un poco más reservados en algunas cosas. Ahorita desde que llegaron, es más, jugaron con nosotros, nuestro péndulo grupero. Qué bueno, oye, por cierto, qué buen nombre el péndulo grupero. Y si supieras que lo hizo la productora, estuvo muy bueno. Felicítala a ella, felicítala a ella. Estuvo muy bien eso. Sí, estuvo muy bien, así que felicidades a la adictiva. Pero nuestra quiniela estuvo de la siguiente manera. Chicuelita, ¿a quién pusiste? Como bandas del año. Yo puse la MS. A la MS. Yo sí, puse adictiva desde la llamada de mi ex. Yo sabía que ya les tocaba, los muchachos estuvieron picando piedra. Isaac, el Jerry y el Memo hicieron un excelente trabajo. Y me gustó mucho el performance que hicieron, donde cantaban una canción de... Bueno, es que en el escenario, en el escenario Acapulco y en el escenario Los Ángeles, que a ese le llamaban producción para definir, salía la adictiva de un lado y del otro lado salía la arrolladora. Entonces, en los ensayos, de repente, la arrolladora empieza a cantar el JGL, rola de la adictiva. Y los morros de la adictiva les correspondieron con una canción de arrolladora. Entonces, fue como un momento como que no hay broncas entre nosotros. Y hay chisma, hay chisma de la productora. A ver, platica. ¿Vieron quién la regó? ¿Que confundió a la adictiva con la arrolladora? ¿También se hizo viral? Sí, es que se hicieron dos puntos virales. Edwin Luna estaba en la alfombra roja y de repente agarra a Memo de la adictiva y decide, estoy aquí con mi copa de la arrolladora. Memo de la arrolladora. Y él solito se regaña. Y él solito se corrige. Sí, se regaña. Sí, sí, sí. Correcto. Pero bueno, ahí hubo chisma con respecto a ese tema. Pero bueno. Muy bien. ¿Y tú quién pusiste? Ah, yo puse en primer lugar a Banda MS y en el segundo a la adictiva. Entonces medio puntito para ti. Medio puntito. ¿Ves? Si hubiera salido el resultado, lo pongo. Pues parece que Alan le cogió a Navarro o Navarro a Alan. Nunca lo sabremos. ¿Por qué? Porque puso Banda MS primero y la adictiva. Te recuerdo que lo tenía aquí junto. Y entonces el morrito todo el tiempo así. Volteaba. Pero echándole la culpa al morrito, como siempre. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Y sí. Mira, tan fácil como regresarnos al episodio pasado. Maravilloso. Hasta que termine este, puede venir a ver si le copió o no le copió. Oiga, exactamente. Es que he cantado. Gané. Oigan, espérenme un segundito nada más porque hay alguien aquí saludando mucho. Valeria Martínez le manda. Digo, Valeria Salinas, perdón. Hola, Valeria Salinas. Un saludo a mi querida Chicuela. Saludos, Valeria. Y dice el programa que muy merecido homenaje a la señora Paquita, la del barrio. Ay, muy merecido. Otro momentazo de los programas de la radio. Muy merecido. Muy bueno. Y también el homenaje a Chalino, muy merecido. Que por cierto, tengo que agradecer. Perdón, Blanca, que te interrumpa. Tengo que agradecer. Y llega un momento en que en los ensayos venía Paquita en su silla de ruedas, no porque tenga problemas con la columna, no por nada, ni porque está enferma. Para no batallar. Exacto, para trasladarla más fácilmente. Entonces venía ella y yo venía con mis muletitas porque tú has ido trayendo la muleta. Y lo primero que me dices, ¿y ahora qué te pasó inútil? Y me graban ese byte y yo lo subo a mi TikTok y le puse con el audio de, ¿y ahora qué te pasó inútil? Oigan, ya casi llega al millón de views. Está pregón, está pregón. Increíble y gracias a todas las personas que le han puesto esa visualización. Fíjate que tuvimos todos un momento especial con Paquita en distintos momentos, ¿no? Tú también te encontraste con Paquita, platicaste con ella, yo también. Esmeralda se la encontró en el baño. Sí. Y ahí Esmeralda dijo, ¿cómo de que no grábenme aquí? Estoy en el baño con Paquita. Está mierda Paquita, ¿qué tiene? Paquita, espérate, Paquita con el papel en la mano, secados en las manos y Esmeralda. Andando a un lado. Esmeralda, chivo, agua contigo. Ahora sí paneo, doblísimo. Muy cañón, muy cañón. Pero qué churada. No dejó que Paquita fuera a hacer lo que tenía que hacer en el baño. Y obviamente a Paquita se le entregó un premio directo, ¿no? No, no sé, es como, aquí está. Muy merecido su trayectoria, ¿no? No, o sea, acá la trayectoria, por supuesto. Ahí está, directo, directo. Por supuesto. Ok, pero bueno, vámonos a Grupo del Año. Cantadísimo también, ya lo teníamos muy cantado. Grupo firme, por supuesto. Grupo firme. Yo puse el Grupo firme. Envíate, yo en segundo lugar puse a los dos carnales. Yo también en segundo lugar a los dos carnales. Tú, empinado. ¿Por qué? Porque puse a Enigma Norteño y en segundo a Marca MP. Es que tú también. Es que a ver. Se te estuvo di y di. ¿Cierto o falso? Yo mis cálculos matemáticos decía, Grupo firme tuvo un chingo de premios el año pasado. Sí. No va a estar presente porque tienen el compromiso del Estadio Caliente en Tijuana. Dije, es obvio que le van a dar la oportunidad a los otros grupos. Y nada, que sí se lo llevan. Pues claro. Y en honor a eso. La oportunidad estuvo, pero las votaciones definieron. Exacto, las votaciones que eran abiertas. Y fue en representación a recogerlo Isael, que es. Que eso también fue una de las grandes sorpresas de la noche. Isael Gutiérrez, que estaba. Y Vicente Zambrano, no era ningún él. No, no, no. Yo digo porque Isael fue el que subió a recoger el premio como tal, ¿no? Duda, duda. ¿Quién es Isael? El manager. El manager y creador y socio de Twincast. De Twincast, de Grupo Firme. Music VIP. Ay, no sabe. Pues es que te aseguro. Mira, tenemos a mucha gente conectada y tal vez no todos se saben el nombre del mar. Sí, exactamente. Oye, ¿y qué dijo? ¿Tú qué dijiste? El grupo Firme y dos carnales. Y dos carnales. Y Alan dijo, marca registrada en primer lugar, el grupo Firme en segundo. Entonces se llevó su medio punto. Pero también se les estuvo D.I.D. Es que te digo, yo creo que ese es mi argumento. Dije, no, pues ya se llevaron muchos premios. Digo, no, creo que ahora lo van a hacer. Y pues bueno, sí pasó. El siguiente. Oigan, ya llegó el hola, nunca. Ah, no, yo creo que es la, porque es Tefi. ¿Es ella? Tefi le manda saludos a Navarro. Mira. Que le gusta echarle sal y pimienta sobre ala y mora. Y limón y todo. Limón y todo. Todas las especias. Muy ensabanables. Y todo lo que se le dice. Y Bet dice, saludos desde Honduras a todos. Y te queremos, Chicuela, gracias por tu cariño a nuestra Cecia. A Honduras. Saludos a Honduras. Ok, seguimos entonces. Entonces, colaboración del año. Aquí también se les estuvo. Aquí fue Marquemepay y Becky G, ¿no? La que ganó. Correcto, ya acabó, ya acabó. ¿La que ganó? ¿Qué pusieron? No, yo puse JGL y Arrolladora con mi potre. ¿Y acá? Ya acabó. Ya acabó. ¿Y tú? Acá puso JGL y ya acabó, entonces se llevó medio puntito. Yo puse ya acabó, ya acabó y JGL. Muy bien. El orden, el orden te ayudó a nada más. Y debo decir que aunque era muy buena rola, mi Chicuela se dejó cegar por el amor, ¿eh? Ay, claro. Con el potre. Exacto. A donde está el potre, sin ver, me voy. Ay, Jesús. Sí, así. No importa. Efectivamente. Que no gane. Que bueno, ahí la verdad tú sí tenías mucho, o sea, es que estaban muy buenas todos los temas. Ahora, vean nada más, aquí nada más unimos algo que también me parece que hay que comentar. Vaya musical que se aventó Becky, justamente con Marca MP. Buenísimo. Efectaje de la, de la, una buena, una maravilla. Buenísimo, pero aparte ella cuando cantó con Mariachi también, su versión de Mami. A mí me sorprendió más eso, me gustó mucho su versión, para mí, de lo mejor de la noche. Ahora, tenemos que decirlo, porque pues mi pecho no es bodega. En los ensayos, todos los artistas dejaban que grabáramos parte de lo que están haciendo. En el momento en que Marca MP y Becky G estaban haciendo el ensayo, nos dijeron, no, nadie grabó. Se graba absolutamente nada. Y se mide muy raro, porque los guaruelas en lugar de estar volteando a ver al escenario, no, nos estaban volteando a ver a todo, así como que, cuando sacas un celular. Exactamente. Tu pinche marrón. Y esto fue por orden, hay que aclarar, de la gente de Becky G. Exactamente. No de Marca MP. Para que no se filtrara nada. Yo creo que creen que fuera esa sorpresa. Pero ella muy sencilla, su gente no, pero ella es muy sencilla. Que mira, Chicuelita, cuéntales, cuando estuviste en entrevista con ella que no se quería ir. Un amor, un amor, ella no se quería ir de lente. Estaba bien a gusto platicando con nosotros, pero lo entiendo, ella es una artista que está a otro nivel. Hay que entenderlo. Y tanto es así que en ese momento que Blanca iba a entrevistar a Becky G, pasó a Mercadante con una bolsa de chicharrón, así ya saben, chupándose toda la salsa de Valentina. Y le dijo, le dijo Becky G, ay, se mantejó unos chicharrones. Y le dio. Se regresó. Chicharrones. Y le perdió el asco. Le perdió el asco a Mercadante. A los chicharrones a los de Mercadante. Sí, sí, sucede. Metió la mano y se aventó un chicharroncito a los de Mercadante. Eso habla de que mamona no lo es. Ella no mamona para nada. Así es. Pero que tampoco conoce a Mercadante. Oiga, dicen por acá Teresa que si le pueden mandar saludos y Lucía de González les manda saludos a ustedes. Ah, muchísimas gracias. Saludos a mi Lucía. Ahí está. Bueno, nos vamos con la revelación, ¿no? Revelación. Oye, aquí no atiné ninguna. ¿Ves? Ni yo, güey. Aquí ganó Gerardo Díaz. Creo que esta fue la categoría en la que absolutamente nadie latinó. Exactamente. Sí. Porque yo puse Ben Muñoz o Yariza. Sí. Yo también puse Ben Muñoz. Todos andaban en las mismas. Sí, pues yo igual. Yo puse a Víctor. Sí, pues no sé quién era Víctor. No sé, Víctor de la academia, yo creo. Ay, a la buena. Sí, a Yariza. A ver, ahí les van. Tengo que platicarles una anécdota con Gerardo Díaz y su jerarquía. O sea, terminamos la alfombra roja y traía un mezcal, que por cierto, un mezcal muy bueno, ahora Coco, porque es de la parte alta de Guerrero, y a todos le andaba dando pruebe. Entonces, los talentos, por así decirlo, teníamos que entrar por una puerta y los artistas bajaban a unas escaleras eléctricas donde los estaban esperando sus camionetas y los llevaban hasta la parte trasera, ¿no? Entonces, como que el Gerardo volteó y me dijo, véngase conmigo, mi Rafita. Y bajamos y yo dije, la madre, ya valió madre, ¿no? ¿Dónde estoy? Tengo que caminar bastante. No, es que no me gusta decirles, Guarros, su personal de seguridad, neta, neta, se portaron súper chido, me llevaron, pero ya les dije, Guarros, me llevaron, o sea, en su camioneta, el Gerardo dijo, no, vayan y dejen a Rafita y regresan. ¿Y tú que sabías que a lo mejor te llevan a darte una tranquiza? No, güey. No, eso es una chulada y de verdad tú eres muy querido por todos los artistas. Pero, ¿sabes qué? O sea, se me hizo, a mí, o sea, yo le decía, no, viejo, ¿cómo qué? No, no, no. No, pero es que ahí es donde se nota qué chingonería. Pero es la sencillez del artista, chingada madre. O sea, yo primero me hubiera dicho, llévenme a mí y luego ya regresen por este cabrón. También cabe destacar que Gerardo está comenzando. O sea, ahorita apenas está tocando esta cosita de la, 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 esperemos que nunca pierda la sencillez y que siga con este tipo de acciones importantes. Es un tipazo, es parte de Afinarte Music y sí, 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 sinceramente, muy merecido este premio porque lo que ha hecho la música en el día del albañil, ahora con el, con el corrido que le hace a San Judas, Tadeo, y con esta canción, te habla de lo del funeral. ¿Qué canción? Canción que nos cantó en Corazón Grupero y todos estábamos así con la lágrima, Remy. Correcto. Oigan, ah, nada más te iba a decir, pusiste Víctor porque era Víctor Cibrián. Víctor Cibrián. De la radio cochinero, ¿no? De la radio cochinero, sí, es cierto. Te dejaste llevar también por el ticlo. Sí, exacto, así es. Después, artista del año. Artista del año, yo tampoco la tenía, ni digo, ve, te estoy diciendo, si le hubiera, si hubiera sabido, ¿tú crees que no lo hubiera puesto? Yo tuve medio punto. Pusimos artista del año. ¿Qué pusimos? Ah, no, perdónenme, es que artista del año la quitaron porque dijeron que estaba muy difícil. Ah, correcto. Entonces, no es la. Es la que votaba el público. Era la que votaba el público. Correcto, correcto. Y la canción fue Cari León, ¿no? No, fue la del cochinero. El cochinero. Y yo puse muchacha chula y Alaska. Y ajá, y pues no, acá este muchacho puso chale y la muchacha chula y tampoco. Yo puse muchacha chula y bandido de Ana Bárbara porque estaba seguro que iba a ganar. Muchacha chula y el radio cochinero. Oigan, que por cierto, Ana Bárbara también, ¿eh? Impresionante, vieja. Guapísima. ¿Qué decíamos hoy que estamos viendo? Guapísima. Que está en su mejor momento. En su mejor momento. Y llegó en instalada en Gatúbela al ensayo. Sí. Y el vestuario del show, mi respeto. Dijeran sus hermanos, está en una fruta prohibida. Es una fruta impresionante. Y está mejor que nunca. Correcto. Doña Altagracia, con todo respeto. Mejor que cuando era chavita. ¿Qué pinche sabrosa está usted? ¿Qué pinche sabrosa está usted? Ay, ¿qué? Amiga con la pena. Amiga. Y ella lo sabe. Quiso decir, el príncipe quiso decir que qué guapa. Ana Bárbara. Y con permiso de don Angelito también. Exacto. Qué arte. Sí, claro, cambiemos de tema, cariño. No más que se lo tranquen ya cuando ande recuperado. ¿Tú has visto que se puede romper la mano en una botonilla? Ella sabe que no. Solito. Pero esto no sale. Ya sé. No dije que doy. Oigan, y grupo solista, porque ya casi nos tenemos que ir. Grupo solista. Canción del año nos faltó. ¿Dónde estás? Canción del año. ¿Cuál canción del año? A mí me pusieron apuntes aquí. Canción norteña del año. A ver, canción norteña del año. Ah, canción norteña del año. Yo puse la boda del Huitlacoche. Canción Olivas, no. Sí, pusieron la boda del Huitlacoche y chale. Medio punto. Miren, yo había puesto. Canción norteña del año, no Alfredo Olivas. Y por eso me llevo medio punto, porque había puesto la boda del Huitlacoche, que por cierto, me corrigieron, ¿eh? Y corrijo también a Karin León. Viejo, no es Huitlacoche. Todos la cantamos, se casó el Huitlacoche. Y ya me corrigieron en Twitter, que es Cuitlacoche. El Cuitlacoche es un nave. Ajá, porque Huitlacoche es otro. No es Huitlacoche con un hurraca, ¿no? O sea, al revés, la hurraca se come en Huitlacoche. Bueno, pues entonces ahora dile a Karin, dile a Derechos de Autor y dile al autor mismo que le escribió. Eso mismo le dije al güey que me escribió y le dije, pues es que así la canta Karin. Mira, ya hice mi búsqueda aquí y al parecer Huitlacoche o Cuitlacoche son exactamente lo mismo, son un hongo. Ándele, perro. Ándele, a ti me escribió. Dejen de andar corrigiéndome a mi Rafi en Twitter. Oigan, pero bueno, yo aquí está y sí puse medio punto porque puse no de Alfredito Olivas. La neta, no es un rolón o no, ni por eso. Pues yo creo que es momento de revelar quién ganó la quiniela porque es obvio. El docico. Falta aquí grupo solista, cierreño del año y ganó Karin León. Sí, y aquí tengo medio punto yo también. Yo también ahí. Medio también. Qué pedacero te viste con tanto medio punto. Es que me he puesto a los hijos de barrón porque era guapo. ¿Qué hubo? Karin León primero. Ya, vamos a coro. Ganó nuestro querido Héctor Navarro. Era lo que quería hacer, güey, ¿verdad? A ver. Ya ven por qué vamos a imputar esta contienda porque trabajó en los prios de la radio. Si yo hubiera sabido, ¿tú crees que no me hubiera puesto cuando menos medio punto en las que no tuve nada? Es que eres mañosito, güey. Eres mañosito. A ver, ¿qué es lo que dice la gente? La gente dice. A ver, échale, échale, échale. Mira cómo te avientan el premio. Ahí está tu premio. Ay, lo mejor que lo decoro. Es puro papel de china recortado, ¿verdad? Es que la sabiduría de Lupera es muy mona. Sí, muy mona. Muy linda. Nos falta presupuesto, pero gracias. Imagínate si sin presupuesto se los decoro, se los intento decorar. Qué hermoso, qué hermoso. Ya casi nos vamos y no me puedo ir sin mandarle un agradecimiento público a Babo, mi paisano de cartel de Santa. Que yo tenía mucho de no pedir una foto como fan. Cásate conmigo, Babo. Como lo hice con ese hombre. Oye, qué vato, ¿eh? Me paré de la mesa y, paisano, paisano, como fan. Una foto y también con Natanael Cano. Que por cierto, yo con Babo. Pero sí me dieron la foto los dos. Ya me andaba llevando una chapaleada de babas, literal. Babo me iba a chapalear las babas. ¿Qué es eso? Ese día nos preguntó, dar unos cachetadones, güey. Pero terminó en... Me manda a hablar Poncho Quesada, papá, señor, a la mesa de los dos carnales. Me siento yo con ellos y ya ves que tuvieron la colaboración. Que por cierto, esa colaboración va a ganar algo en los próximos premios de la radio. Pero bueno, me siento en la mesa de Poncho, llega Babo de cártel, se sienta enfrente de mí. Él con lente oscuro, yo con lente oscuro. Yo en pinta de cholo, ¿no? Y se me queda viendo así como... ¿Qué pedo? Pero sin decir nada y sin quitarnos los lentes. Y yo me le quedo viendo como que... ¿Qué puto? Y luego voltea la cara así como que... ¿Ah, sí, ojete? Pero sin decir nada. Oye, ojo. Te saca un vuelo, ¿no? Sí, güey, macizo. Como dos rafitas, ¿no? Y luego volteo yo así como... Simón, ¿pero qué? Y ya el tercero que ya iba a sentir como... Bueno, pues, ¿quién es este? Chingás. Me quito los lentes y le digo, soy el Rafita. ¡Qué tranza, perro! Es un resto que no te veía. Y ellos regresaron a su lugar. Regresaron a su lugar porque donde se le haya pasado la dosis y no me reconozca, me dio una champaleada de babas, ¿no? Ya nos vamos a ir, pero les leo rápido. Teresa, saludos. Heidi, les mando saludos a los tres. Entonces, la Moni le manda saludos a Blanquita. Saludos, Moni. Dice por acá la Camacho Karin León que no vuelva a cantar de lado, por favor. ¿Qué cosa, Rafita? ¿Cómo que no vuelva a cantar de lado? Porque está como panzoncito, yo creo que sonríe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? La Camacho, pero está echando relajo. Ok, Camacho, tú relájate y disfruta Karin León. Así que vamos. Así como lo disfrutamos nosotros. Saludos desde Milwaukee, Wisconsin. Saludos a Milwaukee. Y dice, sí, pero es como la canta Karin. Exacto. Es lo mismo que yo le decía al otro güey. Por acá dice, Marta, los amo. Saludos a Blanquita. Saludos. Se arde Rafa, no supo perder en contra de Navarro. ¿Para qué veas? Es que a ver, ¿usted qué pensaría? Si un güey que redacta los guiones de los premios de la radio. Te voy a decir una cosa. No me tocó redactar el guión. Me tocó revisarlo nada más. Ah, 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 bueno. ¿Pero redactar o no? Así cambia la cosa. Ojalá y los pinches dulces te hagan daño. No, la verdad es que no puedo comer ningún dulce. Ay, me los puedes regresar. Sí, pues que los regrese. Es una cosa que voy a mantener así como parte de mi truco. De que se echen a perder, mejor repártelos con todos. Como trofeo, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por haber participado en esta quiniela. La próxima semana es nuestro episodio 100. 100. Se llegó a los 100. ¿Estamos invitados? Están, sí, están en el posto. Claro que sí. Y digo, ya que se han agregado otros compañeros, está bien chingón, pero nos falta Alexita Garza. Fuimos creo que los cuatro que iniciamos este podcast. Te mandamos un beso, paisana. Fuimos nada más los tres. Fuimos nada más los tres. Alex se incorporó más adelante. ¿Y no la podríamos invitar? Estaría increíble, ¿no? Pues sí, obviamente. Ahora no es que acepte porque ya hace puro evento especial ella. Sí, ya. Puro evento especial. Estaría increíble que le pudimos. Le mandamos un beso a mi paisana. O sea, creo que por tema de horario, no sé si podría venir. Hay que preguntarle. Le preguntamos a la Garza. Bueno, y la pregunta de los 64 niños va a ser, ¿vamos a tener pastel? ¿Algo, una cosa? Acaba de tener pastel. Anda a dieta, acaba de tener pastel de los dos años. ¿No se puede tragar los dulces si anda pidiendo pastel? Aquí se rompe una jerga. Y cállate. Para su casa. Para su casa, exacto. Adiós, cuídense. Bye, bye. Adiós. 1927. Gracias por ver el video.